¡Hola! ¿Qué tal, youtubers? Aquí es FaroshMik23 por el faro de ustedes, traiéndoles un nuevo, bonito y delicioso video. En esta ocasión, chicos, por fin, por fin, ha pasado ya un año desde ese bonito reto. Ahora, que si tú no sabes de qué trató ese reto, por aquí te dejo un video en las tarjetas, por aquí o por acá, no me acuerdo. De, pues, bueno, ese video lo hice, uy, se cayó algo, ese video lo hice hace un año y, pues, ahí explico lo que se basa este reto. Pero, bueno, prácticamente era tomar una fotografía diaria y subirla a mi Instagram o a mi reto social favorita con el número de la fotografía. Todo eso durante un año. Así que, por fin, chicos, por fin se ha cumplido ese lapso de tiempo y ha pasado un año. Lo curioso es que no entiendo por qué, pero he estado viendo este, el video pasado, sale ese video que grabé hace un año y dice que fue el 7 de octubre del 2017 cuando yo empecé este reto. Y no sé por qué este reto lo estoy terminando el 13 de octubre, ¿ok? Por ahí hubo algo malo, a lo mejor no falté, a lo mejor no subí una fotografía un día y, pues, por eso pasó eso, no sé. Pero, pues, bueno, ¿qué se le va a hacer? Tampoco es como que me vaya a poner a buscar todas las fotografías a ver cuál subí y cuál no, 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 no. El punto es que no sé cómo, pero, bueno, logré la cantidad de 365 días. Sale a pesar de ese tiempo que me salté, logré la cantidad de fotos de 365 días. Y, pues, bueno, aquí está mi Instagram, por si la quieren ir a checar. Algo interesante antes de concluir este video es que un youtuber muy famoso vio mis historias en Instagram, no sé por qué. Pero esas veces que estás checando tus historias y ves que alguien las vio y dices, ah, cabrón, ¿será o no será? Te metes a Superfit y sí, sí es. Si alguno de ustedes quiere saber quién fue, pues, bueno, por aquí van a estar viendo la captura de pantalla. Como ven, este es mi Instagram y esta es la última foto que acabo de subir. Según esto, hace 18 horas, hoy, este, ¿qué? Es sábado 13, sale el número 365, pero, bueno, tenemos mis historias, nos metemos. Y miren quién aparece primero, Mim Tum Tum. Si no lo conocen, pues, bueno, Mim Tum Tum es un gamer mexicano, sale, este, muy famoso, pues, por lo de la, se junta con el Capón, con el Falta, con el Güero, con Fede, con todos ellos, con el Viner. Y miren, Mim Tum Tum vio, no sé por qué, pero vio mi historia, miren mi segunda historia, mi tercera historia y mi cuarta historia. Ahora que si no me creen que es Mim Tum Tum, nos metemos a su perfil y miren, si es Mim Tum Tum, aquí está, chequen. Es él, es Tum Tum, ¿por qué Mim Tum anda viendo mis historias? No sé, me sacó mucho de onda, andando muy, muy hypeado, porque digo, bueno, a lo mejor solo le hizo así y la saltó, pero bueno, entró a mi perfil y lo vio, eh, vio mis historias, ¿no? Ah, pero bueno, estoy súper hypeado, porque al menos entró a ver mis historias y las pudo, pues, ojear, digámoslo así, no sé, estoy muy emocionado. Pero bueno, volviendo al tema del reto, por fin lo pude completar, la verdad estoy muy feliz, tomar fotografías para mí es un hobby, es un arte, la verdad, y más, con los tipos de aparatos que tengo, digo, tengo la GoPro, y durante todo el tiempo, la mayor parte del tiempo del reto, tomé mis fotografías con mi iPhone 5S, y si ustedes prestaron atención, notaron que este ya no es un iPhone 5S. Pues bueno, esto es algo que se los diré en otros videos, como ven también la chamarra, también se lo comentaré en otro video, pero si ustedes me siguen en Instagram, lo cual se los recomiendo mucho, porque subo muchas tonterías y tal vez a algunas les vayan a gustar, en mi Instagram hace unos días publiqué esta fotografía, que es donde me fui a Six Flags, y ahí compré esto, que pues bueno, prende en la oscuridad, brille en la oscuridad, y también pues bueno, publiqué esta fotografía de las últimas en mi Instagram, ¿sale? Y esta es cuando compré este iPhone 7, en oro rosa, está muy muy bonito, pero bueno, eso se los diré más en otros videos más adelante. Y lo importante de estos chicos es que bueno, aquí está la última fotografía, la última fotografía del reto de los 365 días, el reto por el cual fui taggeado por otro YouTuber, un amigo mío, Jaime Oche, que lamentablemente él ya no subió fotografías, no sé si por tiempo o por X razón, pero pues solo te quería decir, carnal, que gracias por taggearme en tu video, me la pelaste bien duro, te gané, a pesar de que tú empezaste antes, bueno, dejaste de subir y pues yo te superé en esas fotos, y pues yo ya acabé el reto, ¿sale? Ojalá que algún día alguien lo vuelva a remontar y pues lo acabe. En fin, chicos, eso es prácticamente lo que les quería decir en este pequeñito video, es un video pues entre semanas y tal, tranquilito, ¿no? Ustedes lo verán por ahí tal vez el martes o miércoles, pero bueno, tal vez el próximo video que sube el próximo sábado, ¿sale? O en otra semanita más, unas dos semanas, será el video de Six Flags. Ojalá que sí, y estoy trabajando en ello, la verdad, este, quería aprovechar este momento también para contarles que se me ha sido, se me ha sido, ha sido muy difícil para mí grabar videos nuevos, prácticamente el único día que tengo libre es el domingo, y pues está difícil, los videos que han estado viendo son videos que los he tenido ahí desde hace mucho tiempo, entonces pues... Pero bueno, en la medida de lo posible les traeré otros videitos, espero ya poder grabar, porque si se dieron cuenta ya estamos en octubre y no les di la introducción a octubre de que videos de terror, reacciones de terror, este juego de terror, porque la verdad no hay tiempo. Y eso me pone muy triste porque es fallarle a todos ustedes, pero bueno, en la medida de lo posible intentaré seguir con mi ritmo de videos de ya uno a la semana, y pues daréles mejor contenido porque ahora como que aprovecho más el tiempo que tengo para poder grabar un video muy especial y pues presentárselos a todos ustedes. Pero bueno chicos, en conclusión, reto de los 365 días de las fotografías, listo. Conseguir un nuevo iPhone, listo. Y pues bueno, fui a Six Flags y regresé después de dos años de no haber ido, listo. Pero bueno chicos, aquí dejamos este bonito video, muchas gracias por haberme acompañado, cuídense mucho y nos andamos viendo en el video del sábado o en los videos de otras posteriores semanitas, no, no importa. Cuídense mucho y pues, bye bye, los quiero.